hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 3 del campeonato chileno 2024 palestino se enfrentará a la universidad católica el conjunto tricolor llega a este compromiso tragolear 5 a 0 frente a cobreloa mientras los cruzados vienen de perder por la mínima diferencia ante nublense recordemos que en su último compromiso palestino se llevó la victoria por 3 a 0 este juego está programado para el día sábado 2 de marzo a las 6 de la tarde hora de chile brian palacios podría dejar atlético nacional en las últimas horas se conoció que el talentoso delantero está en la mira de un grande del fútbol brasileño se trata del atlético mineiro club que desde hace varias semanas ha mostrado el interés por el atacante del verde pero las negociaciones se habrían frenado pero todo cambio y ahora va con todo por él según contó el periodista juan david londoño mineiro ya le hizo una propuesta formal al nacional de 3 millones de dólares por palacios cifra muy importante ya que desde la dirigencia del verde de antioquia están analizando si aceptar o no si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo